El mejor agricultor del mundo, Joel Salatín, llegó, cautivó y nos enseñó a todos que trabajar la tierra puede ser una misión apasionante. Salatín, que esta tarde volverá a intervenir en el Seminario Internacional de Comarca Sostenible, sabe casi todo sobre agricultura regenerativa. El empresario ganadero americano impartió esta mañana un taller donde expuso un montón de ideas innovadoras, convencido de que pueden aplicarse a cualquier sistema agrícola del mundo, por supuesto también a Canarias. Joel Salatín explica que el hombre puede participar sobre el paisaje de manera dañina o benévola y que en el sector primario la alta producción y la ecología son compatibles. Poder gozar de una agricultura muy productiva al lado de la fauna y la flora supone un lema esperanzador. Para ello, el granjero de Virginia, que está considerado por la revista Times como el mejor agricultor del mundo, instruyó a sus seguidores sobre algunos de sus secretos. Comentó que sus más de mil cabezas de ganado consumen todo el año pasto fresco y sin herbicidas, gracias a su sistema de plantación de forraje rotacional. También que tiene grandes ideas para atrapar el agua de las correntías. No es posible obtener carne y leche de calidad si las vacas beben agua donde se hayan filtrado sus orines. Por eso, ha creado una red de tuberías donde puedan beber en plena pradera. Presume Salatín de tener 60 hectáreas de pasto en floración constante, independientemente de la estación. Para ello, ha estudiado el poder de la polinización de las abejas, la voracidad de las arañas y hasta aprovecha las moscas en masa que rondan el estiérco de sus vacas para alimentar de manera natural a su granja de pollo. Luego, obtiene huevos y carne 100% ecológico. Joel Salatín hace magia sobre su tierra. Produce terneras, cerdo, gallinas, pavos, huevos y conejos para abastecer a 5.000 familias, 25 restaurantes y 10 tiendas locales con carne fresca de calidad excepcional. Esta tarde, a las 17 horas, tendrán una nueva oportunidad de escuchar las recetas magistrales de Salatín en el Centro Cívico Carrizal.